Estamos con un problema de la conciliación obligatoria. Estamos en una medida de fuerza que conciliaron, nos conciliaron a que levantemos la medida por la situación de un decreto sobre el nivel terciario, incompatibilidad de horaria. Pero en este momento están convocando a cubrir horas y vacantes, es decir, el gobierno, la patronal está rompiendo la conciliación obligatoria que no tendríamos que hacer ninguna movilidad, tanto gremia como también así estatal. Estamos confesionando una nota entre todos los gremios del sindical docente para plantear esto ante la Dirección de Inspección Laboral. Que lo tengan en cuenta el no innovar hasta tanto la etapa roja o la vuelta a la conciliación obligatoria la tengamos que hacer sin aumentar el conflicto que ya venía desempeñándose. Esa es la situación de este momento en este día. El tema de vacunación para el sector docente, hubo un compromiso del gobernador. ¿Cómo está la situación? Sigue igual. Sigue igual. Yo ya dije que un compromiso de palabra a cuenta, porque a cuenta de que las vacunas lleguen, era simplemente una declaración de buena voluntad, que también creemos que tiene que ser así, pero todos estamos esperando. ¿Cuántas son las dosis que se había comprometido el primer mandatario? Es 5.000 para la provincia, de la cual va a destinar 2.000 para los docentes en la presencialidad. Yo creo que eso ya es una urgencia en función de la etapa que estamos viviendo y la cantidad de contagios que se están dando. Ya creo que la de gran discusión, gran ya no es la escuela, sino la movilidad en general, especialmente el transporte. Así que creo que tenemos que ver con urgencia cuando lleguen vacunas de cantidad, puedan ser suministradas a toda la gente que tenga presencialidad, tanto trabajadores de limpieza como también a sido docente en cada una de las escuelas.